Saludos respetuosos, hoy domingo, víspera del importante día mañana, lunes 15 de julio, nos encontramos aquí en las afueras del Ministerio de Hacienda, aquí en San José Centro va a ser el punto de reunión principal de los trabajadores municipales del área metropolitana de San José, que están convocados a participar mañana en defensa de la autonomía municipal y contra el grave proyecto de ley que puede posibilitar despidos masivos en las munis de nuestro país, especialmente a los trabajadores de la Municipalidad de San José, les hemos explicado reiteradamente como las de las otras municipalidades metropolitanas y regionales muy importantes que estén aquí mañana, ¿verdad? Pero además, miren, es que esto es muy grave, ¿verdad? Aquí a los 100 metros está la caja costarricense del Seguro Social y ahí sesiona la junta directiva de la caja y la misma caja está diciendo no aceptamos la regla fiscal que va a afectar incluso el sistema de invalidez, dejez y muerte. Cualquier trabajador que quiera participar mañana, cualquier trabajadora aquí en este punto o en alguna parte del país tiene toda la cobertura legal de manifestarse contra una huelga de política pública. Nada más informe tempranito a la administración, a su jefatura que va a participar en la protesta de la mañana. De esta gran actividad social que está por todo el país, de gente molesta con la política económica, de gente empobrecida, de gente que siente que no le alcanza la plata, de gente que siente que el impuesto al valor agregado es muy injusto y además, ven aquí, ahí trabaja doña Rocío, la ministra de Hacienda y ahora nos dice doña Rocío que el paquete fiscal no sirvió, que la deuda está sin control, que el déficit fiscal sigue subiendo y ¿qué quiere doña Rocío? Un nuevo paquetazo de impuestos, subirnos el IVA al 15%? No, no, no se vale. Así que todos los que quieran venir, todos los que están convocados, ciudadanos en general, mañana es un día muy importante y termino porque como uno ve las cosas, de mañana en ocho los movimientos pintan más grandes, más profundos. Abogamos por el diálogo, por la negociación pacífica, porque entiendan los gobernantes que todo esto que está pasando es porque ellos hace tiempo se alejaron del sentir de los gobernados, ¿verdad? Entonces, que Dios nos acompañe, esto es pacífico y ya saben, en este punto todos los que quieran venir del área central, de cualquier ministerio, de cualquier institución, pueden venir con toda seguridad y si son empleados públicos, con mucha más razón. La Universidad de Costa Rica está diciendo que el proyecto de empleo público que está en la Asamblea es completamente inconstitucional, ¿verdad? Muchos sectores se manifestarán y se seguirán manifestando. Muchas gracias en hoy domingo. Gracias. Gracias.